¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Bienvenidos al diario desarrollo 33 de Crusader Kings. La costumbre de estos días, chicos, perdonad, de Victoria 3. Bueno, hoy vamos a hablar de los países de las naciones descentralizadas. Si bien el concepto de nación quizá no se pueda aplicar a todos los países, porque muchos serían tribus, incluso migrantes, con poco apego al territorio, pero bueno, estamos viendo por aquí esta nueva imagen, que hace referencia a, ya sabéis, imágenes de eventos. Vale, y vamos a ver un poquito qué nos tiene que contar en el diario desarrollo de hoy, ¿vale? En fin. Hola a todos, mi nombre es Ofaloaf, uno de los diseñadores de contenido de Victoria 3, y hoy os voy a hablar un poquito de las naciones descentralizadas, qué son y por qué están aquí. Para empezar vamos a hablar un poco de dónde hemos estado antes, echando un vistazo rápido a los Victoria Previos, es decir, Victoria Revolutions y Victoria 2, y cómo tocaban las regiones fuera de los núcleos de los imperios. Y aquí vemos África en Victoria Revolutions. Dice que la mayor parte del continente era territorio abierto para cualquier gran potencia que lo quise colonizar. Había gente viviendo por aquí, pero no tenían nada que hacer. Fuera de unos casos limitados como Sokoto, estaban representados por absolutamente nada, y no podían hacer nada por sí mismos, y cuando se les añadía a una potencia colonial, inmediatamente se convertían en peones del juego imperial, y no se preocupaban ni por su independencia, ni por sus propios territorios. Aquí estamos viendo un mapa que obviamente no suena mucho, África en Victoria 2, Heart of Darkness. Vale, que obviamente no suena un montón, hemos jugado muchísimo aquí. Y dice, esto pasa parecido en Victoria 2, las regiones históricamente colonizadas por las potencias imperiales, como por ejemplo la mayor parte de África, y partes de América están representadas por tierras sin reclamar de tierras que están esperando para que un imperio llegase y lo colonizase. La gente que vivía ahí no le importaba realmente quién venía, y simplemente eran miembros de un imperio u otro, una vez, para siempre, una vez habían sido colonizados. Es un modelo que podía ser mejorado, y no se le había hecho justicia históricamente a los pueblos que vivieron allí, y francamente, el juego colonial era un poco aburrido. Voy a bajar un poco la música. Y África en Victoria 3, bueno, de primera vez, obviamente, ya no existe el territorio en el que no hay absolutamente nada, ya no existe el desierto, por así decirlo. En todas las regiones hay algún tipo de pueblo, ¿no? Por lo que puedo ver. Y entiendo que esto son sobre todo las naciones descentralizadas, y luego vemos pues algunas naciones que efectivamente sí existen, obviamente, como Marrocos, Argelia, Túnez, Harald, Zeledí, Sokoto, gran país Sokoto, Sokoto confirmado, chicos. En Victoria 3 las naciones descentralizadas existen para lidiar con los problemas del gameplay y representar mejor a los pueblos indígenas. No importa qué imperio los intenta colonizar, ya que, da igual qué imperio los intente colonizar, alguien va a estar viviendo allí ya. Están organizados, aunque no tienen el mismo nivel de reconocimiento internacional y organización administrativa que, por ejemplo, los que acudieron al Congreso de Viena. Si no me equivoco, estos países no van a ser jugables en el lanzamiento del juego, ¿vale? Cuando el juego salga, estos países en teoría no van a ser jugables, si no recuerdo mal. No se necesita hacer ninguna declaración de guerra formal para hacer una incursión en los territorios de las naciones descentralizadas y empezar a colonizar. Aunque cuanto más profundamente colonices dentro de las tierras de una nación descentralizada, más probable va a ser que estalle una jugada diplomática en la que la nación descentralizada empiece una guerra de resistencia contra nosotros. Incluso si una colonia ha sido establecida exitosamente, la gente que viva allí no van a ser simplemente peones. Van a recordar que siempre son vasallos coloniales y, como cualquier otra parte del imperio, se empezarán a agitar por la independencia si se dan las condiciones. Me pregunto si podrás convertir cualquiera de estas regiones en superregiones, en la California de África o cualquier cosa así. Seguramente sí que se pueda, ¿no? Poner el mapa de estas naciones ha sido un desafío. Esencialmente empezamos con el mapa de Victoria 2 como base y empezamos a trabajar en recaudar información de gente por todas partes del mundo. Récords de memorias o grabaciones o textos de quién vivía allí, cuánta gente vivía y cómo... Y todo esto ha sido difícil de obtener para algunas regiones, aunque hay algunas consideraciones de jugabilidad que han llevado a tomar algunas decisiones. Por ejemplo, echemos un vistazo para Norteamérica para ver una imagen de este proceso. Aquí vemos una imagen de Draft, ¿no? Una imagen de... ¿Cómo se llama Draft? Bueno, es que estoy muy cansado hoy, chicos, perdonad, ¿eh? Un borrador, ¿vale? Un borrador de lo que iba a ser América del Norte, ¿vale? Con la propuesta original. Esto era un borrador original para la implementación de naciones descentralizadas en Norteamérica, aunque había algunos compromisos en esta versión, por ejemplo, pueblos que se habían consolidado en entidades políticas más grandes. También había algunas fronteras estatales que se habían seguido principalmente para tener provincias dentro de distintos estados, ¿no? Bueno, algo que me interesaría ver aquí, si recordáis, las fronteras en Estados Unidos se hacen con escuadrica artabón y luego eso se puede extraer también la idea del Jerry Mandenich, ¿no? Como en algunas administraciones políticas se dividen de X manera los territorios para tratar de dar a luz ciertos resultados, quitar representatividad a ciertas regiones, etc. Y es un asunto muy interesante el que os animo a investigar. Entonces me pregunto si se podría dar que en Estados Unidos se pudiera no hacer la división territorial con escuadrica artabón. Igualmente en África, ¿no? En plan de que no se recreen las provincias originalmente como pasaba en el Victoria 2, los que ya sabéis que en el Victoria 2, pues te colonizabas una provincia y era un poco lo que pasó históricamente, ¿no? Me pregunto si eso lo cambiaran. Me gustaría verlo, la verdad. Bueno, este diseño era solo para las naciones descentralizadas y no quieren alejarse mucho de la historia real, ¿no? Dicen que en Norteamérica una vez fue revisada la propuesta, vemos aquí a varias tribus como Nidsinapi, la Confederación de Hierro, la Gran Nación Sioux, los Pauní, los Arapajos, los Navajos, los Apaches, los Comanches. Incluso con estas consideraciones parece que están intentando buscar una versión modificada para preservar las fronteras de los imperios históricos grandes. Tampoco querían... Vale, el tema es que no querían darle muchas provincias en Canadá de este tipo para que pudiera colonizar a los Estados Unidos o que México intentase colonizar hasta Minasota, ¿no? Aunque van a echar en falta el Concilio de los Tres Fuegos y esperan volverlo a introducir en el juego, parece que esto iba a limitar mucho la jugabilidad tanto de Estados Unidos como de México y de Canadá, ¿no? Iba a abrir cosas que no querían, ¿no? Otras regiones también han tenido algunas consideraciones. Aquí estamos viendo la zona de Guinea, de Nueva Guinea, perdón. Interesante. Y vemos pues distintas divisiones, entiendo, culturales, o parece que son políticas, más bien. La zona de Papúa y Nueva Guinea. Y dice que no había posibilidad de que fueran a hacer una representación exacta y no había suficiente espacio en el mapa para representar a todos los pueblos de Nueva Guinea. Es una región en la que han tenido que consolidar bastantes entidades políticas. No ha sido necesario para dar lugar a algo cuya fuerza combinada pueda dar pie a los pueblos indígenas de Nueva Guinea que tengan un poco de posibilidad de resistirse, ¿no? A los invasores. Aquí vemos África Occidental. Está bastante llena, ¿eh? Me mola. Es una zona que últimamente le dan como mucho cariño en Paradox. Sale el DLC de Origins para EU4. Incluso en Kings 3, yo creo que la representación de África ha sido la mejor que ha tenido en ningún juego. Y eso que ni siquiera está África entera. Y ya sabéis que hay rumores de que podrían acabar introduciendo la zona de Madagascar, etc. África Occidental ha tenido muchas decisiones de diseño desde que fue primeramente concebida para Victoria 3. El mapa original era el de Victoria 2, así que algunas cosas que simplemente le han dado algo de entidad en el mapa y han sido continuamente revisados en el mapa y probablemente se ha sujetado a distintos cambios, ¿no? Algunos países que primero estaban descentralizados, ahora son descentralizados. Por ejemplo, el Imperio de Ashanti. Y nuevos países y cambios de nombres, una cosa que han sucedido bastante y que puede seguir sucediendo, ¿vale? Las naciones descentralizadas le dan vida a regiones que normalmente estarían vacías. Y colocarlas en el mapa, hacer que estén correctamente y equilibrar los desafíos de precisión y de jugabilidad. Es una lucha continua en la que estamos continuamente evaluando y trabajando. Como resultado de esto, el mundo se va a sentir mucho más vivo y espero que os lo paséis bien explorando a Victoria 3 en su lanzamiento. Que esperemos que sea más pronto que tarde. Bueno, sinceramente, por desgracia, ¿no? O como lo queréis ver, hay que tener en cuenta que obviamente buena parte de este territorio no es para que juguemos con él. O sea, es para que juguemos con él con naciones imperiales, imperialistas. Para que nos repartamos África. Obviamente, pues hay naciones locales con las que sí que vamos a poder jugar. Y entiendo que hay que indicar a buena parte del desafío, ¿no? Conseguir, por ejemplo, que Sokoto sea un país reconocido. Formar algún país por allí quizá es una potencia. Incluso colonizar, quizá sea viable. Intentar resistir a los europeos. Suena a un muy buen desafío. Sobre todo intentar hacerlo de manera diplomática, ¿no? Se me ocurre. Poco más que decir. Diario de desarrollo corto. Parece que la semana que viene no se hablarán de los monumentos, ¿vale? Y ya digo, perdonad, chicos. Es que he dormido un poco mal hoy. Y no estoy muy a tope para comentarlo con más energía. Pero bueno, creo que no hay mucho más, ¿vale? Os dejaré, por supuesto, el enlace en la descripción. Y tendréis eso. El diario de desarrollo la semana que viene. Que nos van a hablar de los canales y de los monumentos. Conocemos que va a estar el Machu Picchu. Quizá veamos algo de turismo en el juego. Me molaría ver. Poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.